Es un ruiseñor, con la clara de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñora, esperando su huerta en el mío, ella vio que la tarde moría, y a la noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía, ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita encendea? Me lo entretiene, agua clara que camina, entre juncos y vibrales, dile que tienen finas las rosas de la aurora, dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muera de amores, dile que vengas, ¿te gusta? Muchísimo, sigue. Agua clara que camina, entre juncos y vibrales, dile que tienen finas las rosas de la aurora, dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muera de amores, dile que me vengas. Gracias. Gracias.